Bueno, entonces, en la metafase van a alinearse a un ecuador imaginario. En la anafase 2 van a migrar hacia los polos. Pero aquí se rompe. Se va a romper el cromosoma. Ahora sí, y ya se separan lo que eran antes, cromátidas hermanas. Telofase 2. Y al final de telofase 2, entonces voy a tener solamente una de cada una. Entonces, precisamente esto pasa con las dos células que están aquí. Entonces, aquí está la otra y al final esta otra va a generar otras dos. Entonces, así a modo de resumen, en meiosis, en, bueno, en mitosis, en mitosis, en mitosis, sí, salen dos células. Salen dos células. En meiosis, en, meiosis, salen cuatro células. Y no hay a super mega resumen chafa, pero así es. Este, y bueno. Vamos a hablar de división asimétrica. ¿Dudas aquí? No, pero, no, va. Este, el, bueno. Se conoce como división asimétrica. División. Asimétrica. A todo aquel proceso cuando las células al final no son, este, no son idénticas. Cuando las células hijas no son idénticas. Ah, bueno, sí, cierto, nunca les dije esto. Esta sería la célula madre. Estas dos, al final de este proceso, son células hijas. Y al final estas cuatro son las células hijas. Pero, pero bueno, entonces, cuando las células hijas no son iguales, entre ellas o iguales a la madre, se dice que son, que es una división asimétrica. Entonces, el caso, el caso más clásico de la división asimétrica es la homogénesis. En la homogénesis, partes de una célula que se llama ovocito primario. El ovocito primario es una célula que, después de entrar a meiosis, meiosis 1, va a sacar dos células que son asimétricas. Bueno, distintas, mejor dicho. Son dos células que son distintas. Este, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, cuéntenme, ¿por qué? Existe una combinación del material genético, bueno, como ciertas partes del DNA que cambian de lugar. Ah, la recombinación, descuida. Cuando vemos recombinación de otra clase, se pone complicado esto. Se pone más interesante. Este, no, 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 no. La finalidad es que generas dos células distintas. ¿Qué células generas? Un ovocito primario y un cuerpo. ¿Y un cuerpo polar? Y un cuerpo polar. Polar. Primario. Lo único en lo que son iguales, el ovocito y el cuerpo polar, es que tienen la misma característica. Pero no van a tener ni la misma característica. No, no. Esa es la única similitud. Las dos células, al pasar a meiosis 2, va a generar un óvulo, un óvulo y un cuerpo polar. Y esta otra va a generar otros dos cuerpos polares. Entonces, estos ya son los cuerpos polares o cuerpos polares secundarios. Y este ya es el óvulo. Entonces, esta división asimétrica hace que si se detecta una falla genética en alguna parte del proceso, si hay un cromosoma que tiene un defecto, ese cromosoma defectuoso salga en el cuerpo polar o bien hasta lo último. Esa es, digamos, que una parte importante. ¿Pero podría repetir eso? Es que se ve súper feo. ¿Se escuchó súper feo o yo estoy súper feo? Se ve todo pixeleado, entonces. ¿Yo? Pues también, pero también. También. Este, cuando hay una falla genética, cuando hay un cromosoma, un gen, una parte dañada y la célula se da cuenta, normalmente esa parte dañada se va al cuerpo polar. Entonces, este, tienes tres cuartos de probabilidad de que esa falla esté en un cuerpo polar a que esté en el óvulo. Entonces, casi siempre que hay una falla, este, una falla a nivel cromosómico, sobre todo a nivel cromosómico más que genético, es culpa del hombre. Para que ahí sí le puedan decir, ¡Ves, famoso! ¡Es por tu culpa! ¡Salió igualito a tu madre! ¡Ni te hagas! Igualito. Sí, este, sí, porque en los espermatozoides no hay selección clonal. Aquí sí. Ah, bueno, lo escribo. Esto se llama, esto se le llama selección clonal. Hay muchas formas de selección clonal, pero esta es, digamos, que la más fácil de entender. La más difícil es cuando está a nivel sistema inmune. Vamos para allá también después, pero es el segundo parcial finales. Este, pero bueno. Entonces, este, bueno, esa es, digamos, que la homogénesis. Y como siempre, para todo, los hombres son más simples que las mujeres y eso es la espermatogénesis. Los hombres no se complican ni siquiera en la división celular. Tienes una célula que se llama, ¿qué? Espermatocito primario. Espermatocito primario. Esta pasa a meiosis 2. Perdón, meiosis 1. Y va a generar dos espermatocitos. Espermatocitos secundarios. Cada uno de ellos va a pasar a meiosis 2. A meiosis 2. Y vas a generar cuatro espermatocitos. Espermatocitos secundarios. No, espermatogonias. Espermátides. Ya estas son las que van a madurar cada una. Y ya van a generar este, el espermatozoide. Cada una de ellas. Entonces, al final de esto, vienen cuatro espermatozoides. Aquí no hay selección cronal. La división no es asimétrica. Entonces, todas las células hijas son idénticas. Y, bueno, y entonces, precisamente, como no hay selección cronal ni nada, pues, la fuerza es que la mayor parte de los problemas que son a nivel cromosómico se generaron en la espermatogénesis. Pero es así como que muy, muy, este, muy general. Muy, muy general. Tienen que ver otros factores que vamos a ver más adelante, que es, este, la metagenómica. Este, tales como la edad, la alimentación, el ejercicio, el estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Este, y, pues, sí, nos, eh, alguna vez me preguntaron cuál es la peor edad para tener hijos. La peor edad para tener hijos es cuando estás de borracho. Esa es la peor edad para tener hijos. Así que, así que no más, no lo hagan. ¿Cuándo estás de qué? ¿De borracho? De borracho. De borracho o drogadicto o eso. Porque es cuando menos actividad física tienes, más estrés celular tienes, este, y más probabilidades de fallas hay. Ah, bueno, sí, cierto. Aprovechando que todavía no borro esta parte. Fíjense, una pequeña cosita que puede pasar aquí. Hagan de cuenta que esta fibra se rompe. ¿Qué va a pasar aquí? Dos se van juntas, dos espermados. Exactamente, se van a ir juntas. Entonces, en vez de irse esto para acá, va a seguir un camino alterno. Va a seguir un camino alterno. Entonces, la célula de arriba va a tener dos cromosomas azules y la de abajo, ninguno. Y la de abajo, ninguno. Y cuando estas células se recombinen en la fecundación con una célula normal, con una célula normal, ahorita voy a olvidarme de esta para que no se confunda, lo que puede pasar es lo siguiente, este con este y este con este. Esta, ¿cuántos azules va a tener? Dos. No, dos no. Aquí tengo dos más una. Tres. Tres. Esta azules nada más va a tener uno. Amarillos, esta tiene uno, dos. Uno, dos. Esta amarillos tiene uno, dos. Uno, dos. El único que salió afectado fue el azul. Y es el único que va a ser distinto al final. Entonces, ya cuando se dé la fecundación, una célula normal, una célula normal, ¿cómo debería de quedar en la fecundación? Una célula normal, después de la fecundación, debe de tener dos amarillos y dos azules. Ajá. Es así como debería quedar una célula normal. Estas células no son anormales. Esa condición se llama... Aneuploidía. Aneuploidía. Y a esta, donde solamente tienes un cromosoma, se le llama monosomía. Y a esta, donde tienes tres, se le llama trisomía. Y fue una cosita de nada la que originó eso. Y hay muchos síndromes. La trisomía 21. La trisomía 21. Voy a borrar esta parte. Hay muchas aneuploidías, pero la mayoría son monosomías o trisomías. Ahorita menciono otras. Este... Ahorita, sí, ya voy a borrar esto. Entonces, ¿qué fue que? La... Este... La neuploidía, vamos a decir que... ¿En qué par sucede? Cuando sucede en un par... Cuando sucede en el par 13, esta trisomía se llama patau. Patau. Cuando sucede en el par 18, esta se llama eduars. Cuando sucede en el 21, se llama daun. Cuando sucede en el 22, se llama catález. Cuando sucede en el 23... Ah, bueno, en el 23. El par 23, ya saben que los cromosomas se ordenan en algo que se llama cariotipo. Los cromosomas se ordenan en el cariotipo del más grande al más chiquito. En humanos. En humanos. Porque luego me dicen que eso aplica para plantas. No. No, en las plantas o en otras especies, sabrá Dios con qué criterio usaron para decir este es el 1 y este es el 2 y ese así. Pero en humanos, sí. El más grande es el 1. El más pequeño es el 23. Entonces, si los ordenamos, el par 1, ahí está. Ese es el par 1. El par 2. Y así te vas hasta que llegas al 22. Y en el par 23, el 23 es más chico que el 22. Pero cuando hicieron por primera vez los cariotipos, ya saben, como siempre, los machistas lo hicieron primero en hombres. Y entonces al cromosoma chiquitito lo llamaron, perdón, al grande lo llamaron X y al grande lo llamaron Y. Y dijeron, esa es la pareja dispareja. Y entonces, este es el par 23. Ya después, les entró curiosidad y lo hicieron este mismo cariotipo en una mujer y vieron que en el par 23, las mujeres son XX. De hecho, el cromosoma X está más o menos al mismo tamaño del par 5. Más o menos. Más o menos del tamaño 5. O sea, es un cromosoma muy grande. No es tan, no es tan chirrisquible. Y bueno, ya después, asociando esto, se dieron cuenta que precisamente las mujeres cromosómicamente son XX y los hombres cromosómicamente son XY. Y entonces, las probabilidades que tienes aquí es que cuando tienes, en el par 23, cuando tienes triple X, a este síndrome le llaman el síndrome de la super hembra. Cuando tienes XX, este síndrome se llama el flyfighter. Clinefeiter. No me acuerdo cómo se escribe. Clinefeiter. Como siempre, no me acuerdo cómo se escribe. Y este es XX. Este es el síndrome del super macho. Entonces, ¿por qué se los pusieron en el super y bla, bla, bla? Porque esto fenotípicamente es una mujer, pero, 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 también desarrolla más sus características sexuales femeninas secundarias. Es decir, es una mujer que normalmente crece más de lo normal, son, bueno, más de lo normal a su familia, a su familia, porque las mujeres de una familia normalmente son más o menos de la misma estatura, pero esta, esta, esta persona crecería un poco más arriba de la estatura de su familia. Aparte de eso, desarrolla más sus características sexuales femeninas, tales como cadera más pequeña, no, cadera más grande, cintura más pequeña, pechos más grandes. Este, este, ¿cómo se llama? El tono de voz más agudo. Este, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más tiene? Este, menos vello. Menos vello así en el cuerpo, menos vello en el cuerpo en general. Este, ya con eso, ya, ya con eso ya se dan idea. Este, pero qué, bueno, vamos a este otro, que es un poco más fácil. Entonces, eso, fenotípicamente, se dieron cuenta que en cuanto hay un ye, en cuanto hay un ye, es un macho, y eso aplica para la inmensa mayoría de las especies animales y vegetales. Curiosamente, en las aves es al revés, los machos son XX, las hembras son XY en las aves, pero esa es otra historia, todavía no vemos eso. Entonces, estos son hombres, cuando hacen humanos, son hombres que desarrollan más sus características sexuales masculinas secundarias. Entonces, igual que las superhembras, son hombres que crecen más de lo normal, desarrollan más musculatura, producen más testosterona. Por lo mismo, hubo un tiempo en el que se creía que por producir más testosterona eran más agresivos. Ya después encontraron algunas familias donde este síndrome era común, y precisamente no es cierto, o sea, no eran más agresivos, eran muy X, este, muy normales, vaya. Entonces, de hecho, hubo un tiempo en el que creo que, si la memoria no me falla, fue en Inglaterra, que condonaban a los criminales que tenían este carotipo. Este, así como que, bueno, no es su culpa, pues así son sus genes, ya después se vio que no. Este, pero bueno, entonces, este, bueno, ese es el supermacho. Pero entonces, el Clifater, por tener un Y, es un hombre que tiene características sexuales femeninas. Entonces, como tiene un cromosoma extra, sí crece más de lo normal. Son hombres que crecen más que el resto de su familia, pero al tener características sexuales femeninas, incluso hay algunos que desarrollan ginecomastía. ¿Qué es la ginecomastía? Crecimiento del busto, cuando es en hombres. Entonces, cuando ese nombre se llama ginecomastía, y puede ser a veces unilateral, es decir, nada más crece uno. Y se desarrolla la mama complequita. Este, y la otra no. Este, cosas así. Obviamente, al tener características sexuales femeninas, secundarias, su distribución del vello público es más parecida a la de una mujer. Este, su pene es más pequeño. Este, a veces, a veces, no alcanzan la madurez sexual. Se quedan, este, pues en la adolescencia. Bueno, no, en la preadolescencia. Pero bueno, vamos a seguir con el otro. La única monosomía que se conoce en humanos es el síndrome de Turner. Cuando únicamente tienes X. Este es el síndrome de Turner. Como no tienes Y, fenotípicamente el producto es una hembra. Eso significa que entonces, esta mujer es una mujer que desarrolla menos sus características sexuales femeninas, secundarias. Es exactamente lo contrario a esta. Entonces, esta mujer va a ser más pequeña en estatura que el promedio de su familia. Estas mujeres también, a veces, no alcanzan la madurez sexual. Se puede más o menos combatir la, pues el padecimiento del síndrome se puede combatir un poco aplicando desde etapas tempranas de la vida, este, hormona de crecimiento humano y algunas hormonas sexuales para ayudar a la, pues es que no es, no es nada más el carácter de madurez sexual, sino que las hormonas sexuales también ayudan a otros papeles que son muy importantes como la osteosificación de los huesos, la calcificación de los huesos, este, el desarrollo muscular, este, el desarrollo del sistema inmune, entre otras cosas, este, o sea, aplicando hormonas más o menos se puede llevar, este, una vida normal a una mujer torne cuando la detectan a tiempo. Pero, pero, al igual que estos, al igual que los otros, también su fisionomía se ve alterada por más hormonas que le puedas aplicar, este, bueno, pero esas, todas esas son aneuploidías y les dije, la mayoría son monosomías, que es esta, o son trisomías, pero hay otras que no, hay otras que, por ejemplo, que es este, que es en el PAR-5, que es en el PAR-5 que se llama CRI DUSHAD, llorar de gato. En el CRI DUSHAD, así se alcanza a ver, el CRI DUSHAD, que es en el PAR-5, este, el PAR-5, los telómeros, esta parte que son los telómeros, llegan a perderse. Entonces, lo que hace es que circulariza el cromosoma y se une a sí mismo. Pero esta pérdida, esta pérdida lleva a afecciones que van ligadas a algunos trastornos al desarrollo, este, igual no maduran, no maduran completamente, no madura su cuerpo completamente. Algunas deficiencias, este, en la formación de huesos, músculos, algunas enzimas que también fallan, etcétera, porque faltan enzimas. O sea, los genes se traducen en enzimas, son proteínas que te van a faltar, esta enzima va a desarrollar una función, quieres hacer algo, y la pierdes. Entonces, este, tienen problemas también bioquímicos, hay leves. También esto, esta, el cromosoma X y Y, si los emparentamos, si los emparejamos, digamos, es el X, haciéndolo un poquito más grande el Y de lo que es. Entonces, hay regiones que tienen, que tienen en común, o sea, esta región es idéntica a esta. Entonces, si fueron en la misma pareja alguna vez, con la historia evolutiva, bla, 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 se fue modificando, pero bueno. Hay partes en las que no tienen nada que ver uno con otro, pero entonces, hay partes que son vitales en el cromosoma X, este, y si no están presentes en el, de hecho, casi no hay ninguna parte vital en el cromosoma Y, si hubiera alguna vital literalmente, entonces no, 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 este, podría existir una monosomía Y, pero no existe una monosomía Y, necesitas el X a fuerzas. Pero bueno, en estas partes donde son complementarios, este, sí se tienen deficiencias en el Dorner. Y, bueno, precisamente, este, ¿cuánto me queda? Ah, como 15 minutos. Bueno, hasta ahí, dudas, chismes, preguntas. ¿No? ¿Le sigo? Sí. No lo sé. Vale. Este, bueno. ¿Eh? Ma, agármame un chocolate. Ah, bueno, sí, cierto, esto ni siquiera les dije. Porque, obviamente, el que es en el cromosoma más pequeño, el que es en el cromosoma más pequeño, que es el patao, perdón, más pequeño en número, más grande en tamaño. Este, este es el síndrome más, este, letal de todos. Es, el tener repetido el producto del cromosoma 13 ocasiona que el, que el embrión se desarrolle muy mal, ocasionando normalmente su muerte en etapas tempranas, o, si llegan a ser, muere en el primer mes. Y tiene deformaciones muy severas, tan severas que puede presentar nada más un solo ojo en vez de dos. Puede que ni siquiera se le forme la nariz. El cerebro también está mal formado y otras cosas así, que son incompatibles con la vida humana. Bueno, el Edwards, como es en un cromosoma grande, pero ya no tan grande, sí se han llegado a dar la formación de esos productos con vida. O sea, sí llegaba a ser el niño. Pero también tiene deformaciones óseas, musculares, problemas bioquímicos e inmunológicos que ocasionan que puedan morir en etapas muy tempranas. Este, en el Edwards incluso, este, se da organogénesis fuera del cuerpo. O sea, se puede desarrollar un órgano completamente fuera del cuerpo, en la vida intrauterina. Entonces, en el momento de nacer, pues hay que meterlo. El órgano que se haya desarrollado fuera. Pero aún así, su esperanza de vida es muy pequeña. Por todas las deficiencias bioquímicas, más que físicas, bioquímicas. Los Down, los niños con Down, este, ahí es donde más se habla de un espectro. No es un síndrome, sino es un espectro. Pero hay niños con Down que literalmente son más inteligentes que los niños que aseguran que son normales. De verdad. O sea, hay niños con Down que pueden acabar carreras universitarias, ser deportistas, este, y llevar una vida plena más que una persona que dice que es normal. Este, mientras que hay otros que precisamente sus deficiencias bioquímicas los limitan demasiado. Entonces, en el Down es un espectro completito así de, 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 de severidad de síntomas. Hay muchos síntomas que son compartidos. Por ejemplo, los rasgos físicos que hacen fácil de distinguir a una persona que se le llama mongolismo, porque parecen ser del país mongolismo, las personas, pero no necesariamente, este, son muy, son muy variadas en el Down. Este, pero bueno, o sea, es un, es una gama, no es, no es un síndrome único. ¿Qué pasó? Pero eso se da porque existe niños mosaico, ¿no? Que en las primeras etapas del desarrollo embrionario, la división se da mal, y algunas células son normales y otras células no. Entonces, son los niños síndrome de Down mosaico, y tienen un menor nivel de retraso mental. Porque las que todas sus células, este, son, eh, con este problema. Ah, sí, sí. Tienen un gran retraso mental. De ahí viene la variedad. Sí, incluso hay unos que son, que, que se da eso porque absorbieron al gemelo. Un gemelo tenía el síndrome de Down, y al momento que lo absorbió, este, pues queda con la afección, pero no, no es plena la afección, porque no todas las células están afectadas. Y ahí sí se da una segregación bien, bien extraña, pero sí, sí sucede. Este, y bueno, entonces en el cromosoma, en, perdón, en el cat eyes, en el cat eyes, como es en un cromosoma un poquito más pequeño, entonces las afecciones son un poquito menos graves. Se le llama así precisamente porque en el, una, una persona normal, tiene el ojo de esta forma. O bueno, una persona común, porque ya, ya decir normal a veces ofende. Entonces, una persona que tiene el síndrome de cat eyes, el, el iris, lo puede tener rasgado hacia un lado, hacia los dos, lo puede tener rasgado hacia los dos, o este, o descentralizado. Ese es el cat eyes. Obviamente, también tiene un, ¿cómo se llama? Una gama de... Profe, si por ejemplo una persona tiene el iris rasgado hacia los dos lados, pero de un solo ojo. No necesariamente es cat eyes, porque cat eyes es un cromosoma completito. Entonces, no solamente, este es lo más visible, digamos así. Hay veces que los niños cat eyes, cuando nacen, no tienen el ano formado. O sea, tienen el aparato digestivo completito, pero no tiene salida. Entonces, hay que hacerlo con el bisturí al momento de que sale, de que nace el niño. Entonces, este, o sea, el puro iris no es un indicativo de cat eyes, porque es un, es un cromosoma completito. Se tiene que hacer un cariotipo para ver que esté repetido el cromosoma 22. Hay otros factores que pueden hacer que el iris salga rasgado, pero no me viene a la mente, la verdad, ninguna en este momento. Pero sí sé que hay otros. Y bueno, estos, bueno, estos que les puse aquí son así como que los más comunes de las trisomías 23. Pero eso no hace que sean únicas. Hay incluso productos que son así. 4X, 3X1Y, XXY, incluso he llegado a ver fotos de un producto así. Eso ya que se presenta. Es que el problema es que entre más repetido esté el cromosoma, más deformes el producto. Más alteraciones fenotípicas, fisiológicas y bioquímicas va a presentar. Entonces, este, se da, esto es al revés. O sea, llega un, o sea, este, este fenotipo o este, incluso este, el producto hace que crezca más grande de lo normal. O sea, estos normalmente presentan más, mayor estatura que los otros. Estos no. Estos normalmente ya su, su, sus problemas fisiológicos dicen que tengan problemas de crecimiento. Y también se quedan como que en etapas muy tempranas del desarrollo. O sea, estos, si ustedes llegan a ver fotos, parecen así como que fetos que están en la etapa terminal ya para nacer. Pero, pero en fin y a cabo, en fin y a cabo fetos. O sea, no están formados bien sus, sus características físicas. Así, o sea. Profe. Yo, bueno, yo conocí un caso de, digamos, un bebé que nació más grande de lo normal. Lo que era aún más grande de lo normal aún dentro del vientre. Eso se pudo haber dado a, bueno, a las afecciones que, de los cromosomas que nos está mencionando. Puede ser, pero ¿qué tan grande? ¿Cuántos kilos? Pues eran como 10 y creo que eran como 72 centímetros. ¿10 kilos pesó el bebé? Al nacer. No, no, el récord es como de 7. No, al nacer. Bueno, no me acuerdo exactamente, pero, pero no, a veces también es gigantismo. También a veces es gigantismo. Sí, el problema es que, al nacer por parto normal lo tuvieron que sacar porque pues ya estaba muerto el bebé. Ah, ya. Sí, igual y pudo ser algo así. Algo de esto. Este, pero vaya, estas, 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 estas aneuploidías se explican así. Sí, pero estas ya no, este mecanismo no, no te las explica. Estas ya son aneuploidías más severas. Este, este, el fallo ya no estuvo aquí en la, aquí lo, aquí lo que falló fue la repartición. Anafase fue lo que estuvo fallando. Aquí en estas no, no fue anafase. Sabrá Dios dónde fue. Este, ya son pasos más atrás. Y por lo tanto, entre más atrás sea el paso que está fallando, este, más, más de, más grave es el producto. Sí, este, esta criminal es, pero bueno. Este, ya nada más para terminar. Variación somatronal. Existen dos mecanismos, existen dos mecanismos para generar, este, variación genética. Ya vimos que la que ocurre en meiosis, la que ocurre en meiosis se le llama recombinación. No la hemos visto, todavía no, pero se llama recombinación. Este, porque de hecho esto sucede en la interfase. Les dije que la interfase se divide en un chorro de fases. Entonces, bueno, en una de ellas ocurre la recombinación. Ah, bueno, ¿saben qué? Este, de hecho, una aplicación directa a la biotecnología, más hacia el área médica, es que las células, cuando, cuando se, después de la recombinación, viene un, un, un periodo de chequeo de, de que es, de que se, la proteína P53, se agarra checando al, al DNA que esté bien. Sí, tú sí, tú no, sí. Entonces, en células cancerígenas, bueno, perdón, en células así en general, con algunos agentes químicos, como la colchicina, la colchicina es el más famoso, pero no es ni el mejor, ni el más común, ni el más importante, pero sí es el más famoso. La colchicina puede detener el ciclo celular en, este, en cierto momento, y hacer que todas las células se sincronicen. Entonces, si tú logras que las células se sincronicen en cierto periodo del ciclo celular, y ya como están sincronizadas, ahora sí que inician juntas, y en cuanto llegan al momento de que se van a reparar en la interfase, este, ahí aplica radiación, y es cuando más tasa de mortandad tienes, este, en las células. Y esto es aplicable, obviamente, por ejemplo, cuando quieres hacer radioterapia para un cáncer, este, o algún, incluso hay radioterapias para otras células que no son oncogénicas, pero sí están fuera de lugar. Pero bueno, cuando sucede mitosis, ¿Pero me puede repetir esa, la que, la molécula que dijo que hace eso? La que, la, la que checa todo es P53. Y cuando se ve en mitosis, se llama variación somaclonal. La variación somaclonal es famosísima porque en el sistema inmune permite que distintas células que provienen de una misma, de una misma célula, de una misma línea, produzcan anticuerpos distintos. Y esto hace que produzcan anticuerpos contra distintos epítopes y distingan al mismo antígeno desde distintos ángulos y vean cuál de ellos es mejor para que ataquen al objetivo con más eficiencia. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Esto, esto, esto sucede cuando hay estrés. En ejemplos se llama inmune, pero en plantas también cuando hay sequía, cuando tú las siembras, cuando las congelas, etcétera, etcétera. Por eso es importante verlo, porque esto ocasiona también cambios a los otros niveles que vimos aquí a nivel secundario. Ya vamos a verlos más a detalle, más difíciles, pero más chidos. Y ya se acabó la clase, aunque quiera. Ya, dudas, chidos, preguntas, comentarios, ¿todo bien, bonito? Bueno, o sea, pero yo me quedé con la duda. O sea, ¿cómo se llama esa terapia? ¿Es como de hacer que todas las células crezcan al mismo tiempo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo se llama? Es radioterapia. Lo vamos a ver. Gracias. Gracias.